Hola y bienvenidos a este canal, yo soy Eon y esta es una pequeña descripción del título Resplandor. Cuando atacas tienes 5% de probabilidad de invocar la guadaña de fuego, dándote el bufo de 100 brillos, más 5% de crítico. Al ser atacado 7% de probabilidad de invocar la armadura de fuego. La armadura llameante reduce el daño en 10% y por último al utilizar especiales activas se podrá invocar meteoro. Y el bufo del jade rojo, más 5% de daño en todas las habilidades. Al obtener los 3 se activa el bufo de la llama del origen. La guadaña de fuego se activa fácilmente utilizando combos, dándose acceso a cualquiera de las clases. Por el lado contrario, la armadura de fuego es más difícil de activarse ya que necesitas ser golpeado para provocarla. Mientras se eviten los golpes asesinos no hay ningún problema, pero algunas habilidades podrían activarlo en PvP, con lo cual hay que tener cuidado. El tercer y más difícil de activar bufo es el meteoro. El bufo del jade rojo se activa con especiales activas, no activas. Hay algunos personajes como Innocent, que al tener mucha ganancia de mana y poco gasto, pueden activarlo fácilmente. Mad Paradox con su gran recuperación de mana y muchos recursos. Y por último la reina del que te follen. Tiene recursos ilimitados y cada granada supone un 10% de probabilidad de activar el bufo. Por último, llama del origen. Este bufo es bastante especial ya que necesitas activar los 3 anteriores para que tenga efecto. Aumenta el daño de todas las habilidades en 10%, reduce el daño en 20%, el daño crítico aumenta en 10% y 15% del daño generado es recuperado como HP. Minerva podría convertirse en el personaje más peligroso de este juego. ¿Por qué? Porque tiene una gran facilidad de hacer mana break. Y al activarse el escudo simplemente tendrá que activar los otros dos bufos muy fácilmente y curarse todo lo que le has hecho y más. Muy bien hecho Kog. A ver cómo arreglas esto. Kog. 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 Kog.